Este domingo 9 de agosto se realizará una competición de ciclismo de Los Ángeles de Páramo donde las diferentes categorías se reunirán y saldrán del cruce de Pedregoso. La descripción está abierta para todos aquellos que disfrutan este deporte. Tenemos una actividad de ciclismo para este domingo 9 de agosto de Los Ángeles de Páramo, pero saliendo de Pedregoso. Va a ser competitiva con categorías, va a ser recreativo, también va a tener categorías la Open, Master A, Master B y Élite. Vamos a tener premiación para los primeros tres lugares. Además este día a partir de las 8 de la mañana habrá rifas de artículos de ciclismo y una pantalla de televisión. La inscripción es de 5.000 colones y 6.000 colones si se adquiere el mismo día. Tenemos las inscripciones en ciclo El Valle, ciclo Bike Planet, ciclo Morales y ciclo Eduardo, 5.000 colones y el día del evento 6.000 colones, también se pueden inscribir el mismo día. Si desea servicio de transporte usted puede comunicarse al 8310-0859. Esta será la tercera edición de la carrera ciclística con un recorrido de 25.5 kilómetros cuya meta será en Los Ángeles de Páramo.